¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yishasuke, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar cómo hacer el desafío de coloca una cámara en la mansión de la playa. Así que vamos a explicar paso a paso cómo hacer este desafío. Vamos por el intro. Amigos, como ven, este es el desafío que queremos hacer. Coloca una cámara cerca de la mansión en la playa. Y como ven, esta aquí es la mansión. Entonces vamos a ir hacia ella, que es aquí, donde vamos a encontrar el personaje de John Wick. Es exactamente en esta mansión. Aquí. Entonces vamos a intentar llegar y ver exactamente dónde es que se tiene que colocar esa cámara. Ok. Lo que vamos a hacer es, una vez que estamos en esta zona, que es la mansión, vamos a ver que hay zonas como estas. Y vamos a ver que aquí dice iniciar vigilancia. Como ven, están marcados en el suelo. Les voy a enseñar exactamente la ubicación de dónde es que estamos. A ver, mampa. Y es aquí. Entonces lo que vamos a hacer es acercarnos e iniciar la vigilancia. Ahí está. Como ven, ya pusimos la camarita y con eso ya tenemos el desafío completado. Es uno de los nuevos desafíos, amigos. Así que esperen y les sea de mucha ayuda para cuando lo quieran completar y sepan exactamente cómo hacerlo. Y así que si les gustó este video, pueden dejar su manita arriba, compartirlo con sus amigos. Yo les amo mucho y nos vemos en la próxima en el siguiente video. Chao. Bye.